Aravacoa, hubo un corre-corre Una plaza ahí, estaban tirados Y algunas villas Comenzaron a llamar, ¿Usted alquiló? ¡Cuidado! No está incluida Esa villa del fin de semana En ese grupo A mí me preguntaron que si Silvio Durán estaba aquí en el país O sigue todavía En New Jersey, alguien me dijo ayer Estaba en New Jersey Está de viaje Está de viaje Silvio Durán Lo que no veo son muchos comunicadores de Santiago ¿No? Sacando la cabeza ¿Por qué no hablan? Por sus hermanos de 20 años Sus amigos Sus amigos de siempre Como en una reunión Que me decía un comunicador En plena campaña Dice, nosotros que estamos aquí En este grupo Que hemos sido beneficiados Digo yo, hemos sido no Eso incluye mucha gente Yo nunca he sido beneficiado Por los gobiernos del PLD Nunca he sido beneficiado Ni siquiera con un manusito En un programa Porque como la línea ha sido Defender lo que está correcto Y atacar lo incorrecto A nosotros Nunca nos han tomado en cuenta Aún estando ahí Y sacando a la luz Todas las vainas que veíamos Todas las vainas que vemos Yo le decía a ese comunicador Usted que tiene 20 años Viviendo del Estado Porque parece que a usted lo declararon En el presupuesto nacional Cuando usted nació En sus padres En el presupuesto Lo inscribió ahí En el presupuesto nacional Porque le regalaron apartamentos ¿Cómo? Le regalaron villas A un grupo de comunicadores de Santiago Le regalaron propiedades Terrenos, solares Hasta en áreas protegidas Hay gente aquí Que tiene solares Comunicadores de Santiago Al igual que algunos De la capital De esas emisoras Que cubren el país Que tienen programas Que se los venden A los gobiernos Se lo venden completo Con todo el que está ahí dentro No lo alquilan No se lo venden Venga Y ahí comienzan El mega ministro Miquel que resuelve A mí no Le dije no A mí conmigo no Yo estoy aquí Por convicción Nunca he sido beneficiado Sigo viviendo En las mismas condiciones Que hace 20 años Lo que he alcanzado Es producto De mi esfuerzo De mi trabajo constante Y mi dedicación al estudio Más nada Y me encuentro raro Gente Que tiene apartamentos De millones Que se los regaló El PLD Que se los regalaron Incumbentes Como el vicepresidente De la época Aquella Jaime David Fernández Mirabal Que le regaló Apartamentos A comunicadores De Santiago Hasta compadre De él Que son comunicadores O sea que lo que tienen No lo tienen Por su trabajo Sino porque se ha Por relaciones Y tráfico de influencia Y han vendido El alma al diablo Tráfico de influencia José Pero A los amigos Hay que quererlos Como son En la enfermedad ¿Verdad que sí? Sí Y en la desgracia Usted tiene que estar al lado Porque los demás Lo ven a usted Como un parásito Los amigos Que van presos Usted debe ir al lado De ellos Para infundirle Por lo menos Un poco de ánimo Un poco de ánimo Pero aquí se han quedado Callados gente Que se pasó la vida Hablando Defendiendo Jodiendo Afanando Y estar cerca De la familia En este momento Tan difícil Y la llamada Hermano Cuenta conmigo Yo siempre lo he dicho Yo una vez Agarraron a una persona La No le estaban difamando Estaban diciendo una verdad Me llamó alguien Al programa Tú eres amigo de fulano Y yo sí Y lo que están diciendo Es verdad Todo el tiempo He sido amigo de él Y lo voy a hacer Porque el hecho De que lo hayan agarrado Preso por gato Por perro Por lo que sea No quiero decir Que en ese momento Ya rompimos las relaciones De amistad Yo soy amigo Del amigo En la buena Y en la mala Pero usted reconoce Que lo hizo mal Y lo aconseja Y lo aconseja Y le lleva a su cantina Y a un amigo Fui a visitarlo a la casa Que no me gusta ir a la casa Yo fui a la vega Le dije Y fui a visitar uno Y le dije Te equivocaste Te dejaste joder Sí ¿Sabe por qué? Por esto Por la avaricia La avaricia Ya te jodiste Fui a la vega Hace tres años Un día primero de enero Comenzando el año Sí En el 2018 Recuerdo como ahora 2018 Sí Dos años Primero de enero A visitar un amigo Con el cual había trabajado Un millonario de Santiago Unas buenas relaciones de negocio El día primero de enero Fui a visitarle a la cárcel Tranquilo 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 No te voy a juzgar No Porque no soy juez No Estoy a tu lado Pero no me puedo quitar Porque yo disfruté junto a ti No No sabía Que estabas haciendo lo incorrecto Pero vivimos buenos momentos Ahora Gente 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 que está viviendo En propiedades En inmuebles Que fueron facilitados Por relaciones Gestionados Gestionados Usted tiene que sacar la cara Por ese amigo Mire yo le voy a decir Y hablando de eso A los amigos No lo apoye Pero saque la cara No es apoyarlo Cuando meten la pata Porque la van a volver a meter Y usted se va a ensuciar Es el caso Del comunicador Eury Cabral Que en el día de ayer Lo vi No José No José Es decir De que en diciembre No Que debieron haber esperado El video está por ahí Entonces mire Cuando pongan ese video Yo le voy a confirmar Lo siguiente El ser amigo De un ser humano De una persona Que haya cometido un error No quiere decir Que usted Vaya a defenderlo De una situación Que usted sabe Que es indefendible Apoye su familia Dele apoyo a la familia Dele apoyo a ese señor En el lugar que se encuentre Pero no quieran venir A justificarlo Lo injustificable Decir que diciembre No era el mes Para apresar a esa persona Que piensen en su familia Pero yo te voy a decir Una cosa Amigo comunicador Entonces Vamos a defender A cada persona Que meta la pata Durante el año entero Y sea apresado Por la policía Que se roba un motor Cuando llegue a la policía Dígale al policía Que en diciembre no Que es en enero Que hay que agarrarlo Oigan señores Si usted agarró Y se robó un radio Se robó un millón de pesos Y lo van a buscar preso Dígale que no Que es en enero Que ahora usted va a compartir Con su familia Entonces Por favor Comunicador Y no es un asunto De hacerle un llamado A los políticos El presidente Cuando puso A Jenny Berenice Cuando puso ahí A Miriam Germán Lo primero que le dijo En la juramentación Que le hizo Solamente las leyes Y ustedes mismas Se van a regir Más nadie va a intervenir Entonces ¿Cómo es Que si el presidente Le da esa libertad Usted va a decir Ah porque Ustedes están arriba hoy Y le puede pasar lo mismo Cuando tenga abajo mañana Le van a hacer lo mismo A sus familiares Y allegados Que se lo hagan Que se lo hagan Si robaron Que se lo hagan El que metió la pata En este país Este pueblo Puso sus esperanzas En que aquí Se iba a hacer justicia Porque tenemos Demasiados años Viendo como Los recursos del estado Son robados Y manejados Por un grupo de tigres Como se le da la gana Dándose la buena vida A ellos Mientras el pueblo Sigue como el esclavo Sacrificándose Para producir dinero Para que ellos vivan bien Entonces no me diga a mi Que en este momento Que estamos viendo Un respiro En la población dominicana En cuanto a los actos De corrupción Se refiere Usted va a salir A decir Que mañana Ustedes pueden entrar abajo Y le puede pasar lo mismo Y a sus familiares Y que en diciembre No, que en diciembre Dejen que esa gente Comparta con familia Coño, yo sabía Lo que estaban haciendo Y esa no es la defensa Correcta No, esa no es la forma Esa no es la forma Eso es lo que te estoy diciendo Hace ratito Si usted es amigo De un ladrón De un narcotraficante De una persona Que está actuando mal Contra la sociedad El deber suyo Como amigo No es apoyarme Acompañarlo Y decirle No, no Y decirle Te equivocaste Mira Este error Tú lo cometiste Y tú sabías Que esto te iba a traer A esto Esto no puede volver A suceder Tú tienes que recapacitar Y pague con cárcel Y cállese Admirable José Disculpa que te interrumpa Ramoncito Báez Figueroa ¿Cumplió como un hombre? No, no, no ¿Un hombre? Ey Cometió su error Y pagó Y pagó como un hombre Ese hombre no le dio gripe No No reportó absolutamente nada A través de sus abogados Ni llamó que Sáquenme que estoy comiendo mal Nada de eso Ni sáquenme de aquí Que estoy comiendo mal Que estoy enfermo Nada Ni mándenme a preparar Una cerda para mí Ese hombre Merece todo mi respeto Digno de admiración Se equivocó Y enmendó su error Pero pagó Sí, pagó Pagó Como se debe Como un hombre Por eso hoy nadie lo señala A Ramoncito Nadie Y salió con su cuarto No, no Y salió con la frente en alto Sí, pagó con cárcel Le retuvieron Le incautaron Y el hombre está Mira Mire Viviendo la dolce vita ahora Lo que usted hace Como un hombre Pague como Pague como hombre Hay que tener valor Para hacer las cosas Y si usted no tiene valor Para meterse en un lío Entonces no se meta Entonces no puede salir ahora Las bocinitas Los altoparlantes Que tenía ese partido A querer detener A querer presionar Para que se detenga Lo que se está haciendo bien Y que el pueblo Ha estado solicitando Que se haga El pueblo entero Le va a dar el apoyo A Miriam Germán Y se le va a dar A Jenny Berenice No al gobierno Porque el gobierno Lo que tiene que hacer es Y ya lo veníamos diciendo En este programa Es seguir revisando Las compras y contrataciones Que se están haciendo En las instituciones públicas Para no caer lo mismo Que no caigan Y si cayeron Es para la chirola que van Para la justicia Que no haya aquí De que amiguito No Es preso Ya